Vale, yo ya no voy a hablar más Que tengas mucha suerte Y que tu táctica te salva Y al examen Gentucilla Líder Lino Sí ¡Gigalith y Solrock! ¡Gigalith y Solrock! Y no le dais like Pues hoy vamos a hacer una cosa Mi hermano pidió ayer 4.000 Yo no soy menos que mi hermano Yo soy el maestro de esta serie ¡Ojo el pique! 5.000 likes hoy Ya está, se acabó la historia ¿Dónde vas? Todo el mundo que vea el episodio dando like Y los comentarios He dado like por Dini Ya está, se acabó la historia A ver, todos los del estreno A darle like ahora mismo Porque si no, no llegamos ni de coña 5.000 son muchísimos, ¿eh? Eso, que sois 1.800 Entre 1.500 y 2.000 personas Siempre viendo los estrenos Quiero 1.500 likes en el estreno ¡Dale caña a los likes ahí a muerte! Que además ayudan un montonazo Y bienvenidos A un nuevo episodio De Pokémon X Master Lock ¡Diñe! Hoy ha llegado el día Hoy se viene La segunda medalla ¡Me encanta! Encima, combate doble Lo único que sé Yo solamente sé dos cosas Uno Es tipo roca Dos Es combate doble Es lo único que yo sé Mentira Tres cosas Que tengo 2 en subir Los Pokémon máximo al nivel 29 No, eso yo te lo digo Tiene todos al 30 Menos 1 al 32 No pasa nada Yo te los dejo al 29 Eso no pasa nada Es lo único que sé Así que Os voy a presentar El equipo Pokémon Que me he preparado Para este gimnasio Tenemos aquí de vuelta A nuestro Juampi Con el mineral evolutivo Que se lo he puesto Y tiene hidropulso Puño hielo Protección Que le he puesto Y ahora veréis por qué Y ataque rápido Porque va a ser Doble Combate doble Combate VGC Luego tenemos Al labrador Con el corazón dulce Que es como una poción Pero equipable Golpe roca Puño hielo Me ha aprendido Ataque óseo Y tiene protección También para protegerle De ataques de aliados Y ataques del rival Y demás Tenemos A Tumbeicon Con golpe roca Terra temblor Relajo y bostezo Para dormir a los rivales Le he puesto golpe roca Terra temblor Porque son súper eficaces Contra el rival Tiene Marell La valla aranja equipada Sorpresa Psicorrayo Reflejo Que ha ido a la ruta anterior A la primera ciudad A comprar las MTs Que estaban en la tienda Y Psicocarga Y yo creo que lo va a quitar Psicorrayo Le va a poner pantalla de luz Por si acaso Por si tiene un aurorus O algo así Que ataque por especial Y Para que tenga las dos pantallas Básicamente va a ser Un support de la leche Compromista Tenemos a Kodoku Con casco dentado Terra temblor Rugido Fuerza Y golpe roca Tiene 101 Ataque físico Es una bestia par de este micho A ver Yo creo que con el equipo que llevas Te lo puedes pasar Pero Es difícil Es complicado Yo me voy a preparar Voy a jugar lo mejor que pueda Con los Pokémon que tengo Y luego tenemos aquí A Titanix Nuestro Steelix Conseguido en el anterior episodio Claro Que para el que no lo sepa Traicionó a Patch Traicionó a mi chica No Le vendió Para que veáis lo que Lo que hace este tío Yo no quiero decir nada Y este es vuestro ídolo El mío no En fin Que tenemos aquí a Titanix Con Trampa rocas Terra temblor Drago aliento Y giro bola Que va a ser mi ataque especial Mi ataque Vamos Definitivo de Steelix Para golpear Creo Que es un muy buen equipo Para intentar ganar La segunda medalla Sin bajas Vamos a intentarlo Y Gentucilla Se viene un episodio Hoy Se viene un episodio Muy loco hoy Así que Diñe Bueno ¿Te has subido al 29? Hasta la 29 todo Ni uno más Ni uno menos Y entramos Al segundo Gimnasio Pokémon Gimnasio Relieve Ahí está El líder de Pokémon Roca En fin Diñe Vamos a darle Coméntame ¿Hay algún retillo Por aquí hoy? ¿O es directamente Intenta pasarte Lo que ya va jodido De por sí? ¿O es un premio? ¿Me vas a dar algún premio? Por supuesto Que es reto Y que sepas Bueno Como bien sabéis Yo aquí no me puedo meter Esto lo hace el solo ¿Vale? No, no Esto es examen Esto es un examen Tal cual Vamos con el primer trainer De los súbditos Coméntame Va a ser Como te han salido mal Las habilidades Eh Naturalezas Perdón Sí Te deja que le cambies Si juegas bien y demás Que le cambies la naturaleza A un Pokémon Buenísima Muchas gracias Pero Pero Siempre hay un pero aquí Pero viceversa ¿Verdad? Si pierdes Y juegas Eh Bueno Si pierdes algún Pokémon No Si veo que juegas mal O lo que sea ¿Vale? Vale Eh Frogadier va a volver a su sitio No No me jodas No me lo mates Por favor Igual que te doy Te quito Eso te lo ganas tú solo Madre mía Bueno Eh Vamos a tener cuidado Vamos a jugar todo lo mejor que pueda Todo lo mejor que sé jugar He aprendido contigo a jugar VGC en Twitch Así que vamos a comprobar Si somos capaces de hacerlo Vale Aarón Cuidado con Aarón Voy a hacerle ataque rápido de primeras Porque va a tener robustez Y este sí que tiene represión metal No sé si lo aprende a este nivel todavía O no Pero por si acaso Vamos con ataque rápido Ahí está Vaya por Dios Me echa Vale Y que me mete por aquí A Lucario Perfecto Sin problema Vamos con un Golpe roca Que es por 4 de efectividad Y Aarón debe morir Vale Fuera Aarón Buenísima Le hemos roto la robustez Con el ataque rápido de antes Como conseguimos un poquito de experiencia Y el siguiente podemos Es Relican ¿Qué es esa sonrisa? ¿Qué es esa sonrisa? ¿Qué es esa sonrisa? No va a ser el único que te encuentres Vamos que va a tener uno el líder ¿Verdad? No Más subtítulos lo tiene Vale Vamos con tu No vamos a continuar con labrador De hecho Que aguantamos el El golpe Me he mirado todo Me he mirado todo Vamos con golpe roca Es que miedo me da Es que yo no tengo ni puñetera idea Tío Es Hola Bostezo Me cago en la mano Me encanta el movimiento este Vamos con tu Bacon Que aunque me haga bostezo No me puede dormir Porque tenemos espíritu vital De habilidad Oye Como Como tengo en cuenta Absolutamente todo Sí, sí Ahí está Míralo, míralo Buenísima Así lo tienes luego en cuenta Vale Vamos con Terra temblor Para bajarle la velocidad Aunque ya sea muy rápido Buenísima Vale Otro más se va a morir Le bajamos la velocidad Tumba rocas Me baja la velocidad también Así que ha venido perfecto Ha venido perfecto Porque así Tumba rocas lo baja siempre Es verdad Sí, sí, sí Lo baja siempre Es como terra temblor Pero de tipo roca Con lo cual Pero no Porque puede fallar Tiene 90% Precisión Tumba rocas Cierto Cierto Puede fallar Ahí está Entrenador por ganado Buenísima Vamos a continuar Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Por cierto ¿Tengo que pasarme a todos los súbditos? No Quiero que llegues al líder pronto Te tienes toda la ganísima De verme morir, ¿no? Bueno, no A ver Quiero ver cómo lo haces No morir Que te voy a morir A ver Es un combate VGC Yo creo que Querrás sentirte orgulloso De tu alumno De que lo haga bien, ¿no? Lo va a pasar Ya, ya, ya Ya, sí Sí que lo sé, sí Vale Por aquí Vale, por ahí abajo No podemos tirar Vale No sé si es por aquí Ojo, ahí hay un entrenador ¿Me lo salto? Sí Vale Buenísima Ojo Vale, esta no me la puedo saltar ¡Vámonos! Este gimnasio no es apto para cualquiera Solo aquellos con un corazón puro Serán capaces de alcanzar la cima A por la sigla Chiquilla Entrando una promesa, Bea Solrock Le va a tener a Luna Donde pues Seguro Vamos, Juanpi Todo tuyo Let's go Nivel 28 Vamos con Hidropulso ¡Vámonos! Y a ver qué me hace Más de la mitad de la vida Perfectísimo ¡Cabezazo Zen! Uf Tranquilo Zen Zen Tranquilo Zen, no me pego un cabezazo muchacho Hidropulso, por cierto Hablando de Zen Zen y Oscar ¿Cuántos Pokémon perdieron en este... En este gimnasio? No lo he mirado Porque ya miro... He mirado otra cosa Que me pasa a Antón Desde aquí un saludo a Antón Que me pasa Los 6 Pokémon que tiene Los ataques El nivel La habilidad La naturaleza El... El objeto equipado Y todo Madre mía Por eso ya teniendo todo eso Vale, vale, vale No tengo que... Nada, tirar Eres más rápido y le matas Sí, el tema es... Como le daba Min Damage también mata Min Damage también mata Sí Me voy a fiar del maestro Me fío del maestro Pero con los pelos Uh, qué susto me llevó Por si acaso Vale, buenísima Ganamos experiencia Y ganamos al entrenador La promesa Bea La espera ha terminado Es el último entrenador ya Vale, vamos para arriba Madre mía, como es Claro, voy a tener los brazos mamadísimos Pero turbo mamadísimos Vámonos por aquí No, queda uno más Queda uno más Vale, cuidado que... Juanpi está un poquito tocado Vamos a meter de primeras A... Labrador Vamos con Labrador Me damos a Kodoku el segundo Por si acaso Dudo mucho que me saque Combate doble siendo uno solo Pero por si acaso Va para el primer ni que curar Montañero Samuel Raihorn Ok Vale Pues si ya vas a tener hidropulso Ya le matabas Ya La verdad es que sí Más, Raihorn no tiene robustez, ¿verdad? No Pero qué haces Que aguanta muchísimo Y es de tierra Que no pasa nada No va a tener nada de tierra Vaya Cerro tembloso Para, para, para No pasa nada Eres más rápido igual, ¿eh? Ya, ya lo sé No pasa nada Golpe roca Y fuera Raihorn Ahí está Ganamos Y cuidadín Ganamos un poco de experiencia Y el siguiente es un Provo Pass Por cuatro Era celebrador Yo le dejaba Sí, pero Estamos tocados Prefiero meter a Kodoku Que también hace por cuatro Sí, pero tú mira Si te tira algo de tierra Te lo pegas en Stab Mira al Raihorn Lo que te ha hecho con Stab O sea, yo creo que... Pero aún así Kodoku es lo más sensato Globo Helio, en serio Pues nada Golpe roca que es por cuatro también Vámonos Golpe roca ¡Pum! ¡Qué guapo! Como golpea Se hace una bola Explotamos el globo Helio Joya de luz No me hace nada Ahí está Bueno, a ver, nada Golpea por especial Cuidado Vale Vamos con Terra Temblor Que ahora ya hemos explotado el globo Helio Mira, mira, mira ¡Bum! Ahí está Vaya napia tiene, ¿eh? Tiene un napión espectacular Por cierto, ¿has visto Los sprites beta De Diamant y Pela Que se han filtrado? No Están guapísimos ¿Cómo que...? Ah, los del principio Antes de sacar El Diamant y Pela Continuamos Vete a curar Que ya es el líder Ya es el líder, ¿verdad? Creo que desde arriba del todo Puedo bajar directamente Efectivamente Se viene el líder Gentucilla Voy a curarme al centro Pokémon Y vamos a por el líder de gimnasio ¡Let's go! Pues ya estamos aquí Estamos frente al Lino Creo que se llamaba Lino El líder de tipo roca ¡Qué guapo está el gimnasio, por cierto! Sí, la verdad que sí Y por cierto, acabo de mirarlo en el parón este Mientras que tú has ido a curar Yo he visto lo de Oscar y Zen Y Oscar y Zen Es decir, que lo llevaban al 35-36 O sea, 6 niveles por encima ¿Los llevaban al 35-36? Sí, sí, sí Vaya los cabrones Y Zen palma 2 Y Oscar ninguno Y aún llevándonos al 36 Zen palma 2 A ver, también Oscar es que llevaba a Greninja Y se lo ha hecho con el Nepe Pero... Llevaba a puto Greninja Llevaba a puto Greninja Puto Oscar, de verdad Se la sopla En fin, nosotros no llevamos a Greninja Pero llevamos a Juampi Llevamos a Juampi y además Con la Iviolite Así que podemos confiar bastante en él Getucilla Titanix Lleva la garra rápida Para intentar golpear más rápido Ojo, se ha quedado a 13 puntos de experiencia Subir de nivel, en serio Vamos a hacer lo siguiente Mi jugada en el primer turno va a ser Meter a Titanix Y a Marell Marell puede o meter sorpresa O directamente meter el reflejo Y espérate que no le he puesto la pantalla de luz Voy a equipársela Y mientras mete una de las pantallas De la que más me convenga En el primer turno Marell con Bromista Con Prioridad Voy a meter las Trampas Rocas Con Stilix Para así Poder Protegerme O sea, para ir haciendo daño A todos los que entren Romper banda Focus Y cosas así Y robusteces Así que Vamos a quitar el Psico Rayo Le ponemos pantalla de luz Tenemos las dos pantallas Psico Garga con Stab Y sorpresa Creo que es una muy buena opción ¿Qué opinas? Vale, yo ya no voy a hablar más Que tengas mucha suerte Y que tu táctica te salva Y al examen Gentucilla Todo el mundo a dejar un likeazo En este momento Y vamos por allá 5.000 likes Acordaros Let's go Estoy nervioso, tío Tengo muchas ganas Llevo mucho tiempo sin hacer un gimnasio Vamos, mis niños Llevaba mucho tiempo aguardando Y ha sido una espera intensa O al menos tensa De hecho He tenido que estirar un poco las piernas Para rebajar tamaña tensión ¿Y qué estaba esperando? Te preguntarás Más bien ¿A quién? A un aspirante como tú Has logrado alcanzar la cima Tras escalar con destreza Todo un muro de dificultades Has cuajado una proeza De un mérito incomiable Ahora solo falta ver Si tu pericia está a la altura De sortear el último escollo Yo Madre mía ¿Cómo hablas este men? Este quiere ser el protagonista Este no se ha enterado Que el protagonista de la serie soy yo Totalmente ¡Vamos Lino! Líder Lino Te desafía La música es brutal Sí ¡Gigalith y Solrock! ¡Uuuh! ¡Gigalith! ¡Oh shit! ¡Hola! Chorro de arena Para protegerse Con los golpes especiales Vale, vale, vale Vale, con calma Vale Vamos a ver Recuerda que girobola Pega también Con Con Teniendo en cuenta La velocidad del otro rival ¿Vale? Sí, lo sé, lo sé La diferencia de velocidad Si lo hago a Gigalith Que es muy lento Eso lo sé, eso lo sé Vale Vamos a meter las trampas rocas De primeras Que es la táctica Que tenemos que hacer Y yo creo que la mejor táctica Aquí es meter pantalla de luz Yo pensé que reflejo Digo, a ver si tiene un oruru Pero es que Solrock Va a ir por especial Sí o sí Y Gigalith Si me golpea por físico Tampoco creo que me haga gran cosa Vamos con pantalla de luz Vale Metemos la pantalla de luz Ok Solrock Vaya por Dios Hostia, me la lía, eh Se sube la velocidad Hostia, cuidado No, estoy mejor para ti Me viene bien para que Para que el girobola Le quite bastante más, eh Vale, metemos las trampas rocas Perfecto Ok Tormentar en la mezarandea Y ahora voy a meter aquí Eh Girobola Al Gigalith Y voy a meter el reflejo Y así tengo las dos pantallas Por si el gigalith me mete Y yo que sea roca filada O algo así Más aligerar Perfecto El girobola Debería hacer bastante daño Aunque tiene el reflejo metido, eh Pantalla de luz Qué cabrón Tiene dos pantallas igual que yo Hostia con el Solrock Vale, girobola A ver cuánto pega Vale ¡Madre mía! ¡Critico! ¡Toma ya! ¡Sí señor! ¡Bua! ¡Qué suerte ha tenido! Aún así ¡Cómo ha bajado! ¡Qué violencia! Claro, tenía a más 4 la velocidad Subimos de nivel a Titanix Marega la experiencia Juan Pizzo va a nivel 30 Labrador sube al nivel 30 Buenísima Y nosotros metan en la mezarandea Estamos muy bien, eh ¡Aerodactil! Vale, las trampas rocas hacen mucho daño Vamos a tirarle Quiero volar al aerodactil Y a Mare lo vamos a cambiar Yo creo Y vamos a meter a Kodoku Que tiene mucha defensa física Y va a aguantar perfectamente los golpes Y tiene fuerza para golpear super eficaz al aerodactil ¡Llamarada! Una polla ¡Para, para! ¡Madre mía! Menos mal que tenemos la... ¡En fin de ahí! ¡No! ¡Para, para, 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 para! ¡Madre mía! ¡Quemado! ¡No me jodas! ¡No me lo puedo creer! Menos mal que tengo las dos pantallas ¡Si no, rip, Stilix! ¡Hostia puta! ¡Las coberturas, amor! ¡Llamarada de Aerodactil y Envite Igneo de Solrock que me quema, tío! Podemos meter a Juampi Porque ni Envite Igneo ni Llamarada me van a hacer daño Y tenemos la Eviolite El problema está en como me hagan alguna predict y me cambien de ataque o algo raro Aún así tenemos las dos pantallas Vamos con Juampi Y vamos a tirar fuerza para cargarnos Aerodactil Que es tipo roca 80 de potencia Y tenemos a este que tiene buena naturaleza en ataque físico Vamos Juampi, por favor aguanta los golpes ¡Llamarada, vámonos! Lo vas a aguantar de lujo Con la pantalla de luz ¡Ahí está! ¡Buenísima! Y Envite Igneo ¡Vamos! Vamos a aguantar de lujo No me quemes ¡Qué buen cambio aquí! ¡Qué buen cambio aquí! Eso sí Vale, perfecto Se hace daño también Fuerza Cárgatelo Muere, muere, muere ¡Turno perfecto! ¡Sí, señor! ¿Le baja la defensa? ¿Y la defensa especial? ¿Anda? ¿En serio? ¿What? ¿Desde cuándo? Tiene que ser el efecto secundario que le han puesto al ataque Sí Con este hack rom Hostia, pues con eso no he contado Vale, Kodoku nivel 30 ¡Qué prender magnitud! No creo que mejor Terra Temblor, ¿eh? Si me viene bien por si viene alguien y se quiere chetar, poder echarle Y además tengo unas trampas rocas a mi favor O quita golpe roca que ya lo tienes con Ducario, colaborador Vale, vamos a quitar golpe roca Y que además tenemos la MT Así que luego se lo vamos a enseñar en el Sino fuera de cámara O sea, después del combate Vale, Marechuber nivel 30, ¡vamos! Titanic en experiencia Trato aumentar en el Mazalandía un poco Y el siguiente es Sudogudo Tiene robustez, cuidado Pero tiene las trampas rocas Se le quita la robustez, buenísima Y Globo Helio Globo Helio Este es el que está, el 32 Vale, voy a tirar protección Y voy a tirar fuerza para cargarme el Globo Helio del Sudogudo Bueno, sí Vale, vale Porque me veo que Sudogudo puede tener Robustez, bueno, Robustez ya la ha perdido Vale, me protejo Perfecto, buenísima Fuerza Quitamos un poco de vida y le rompemos el Globo Helio Perfecto, ahora hay que cambiar a Kodoku Que tiene una defensa en el suelo ¡Mazazo! Tenemos Robustez Casco dentado Madre mía Se acaba la pantalla de luz Cuidado Lo bueno es que son físicos Yo metería... Bueno, no te puedo decir nada Tiene la defensa especial subida por la Tormenta Arena a Subogudo Por lo tanto, si Dropulso no le va a matar Vamos a meter... Uf, lo tengo complicado aquí, eh Uf, es que Mazazo me mata a Juampi, eh Vamos a meter a Tumbeicon Tengo que hacer un doble cambio aquí Y Marell para volver a meter ahora el reflejo Puedo meter a Sorpresa Tengo que hacer eso Vamos para allá Doble cambio Me voy a comer un golpe bastante intenso, eh Vamos Doble cambio Perfecto Ahí está Cabezazo a Ceden Tenemos el reflejo un turno más No me quita nada ¡Buenísima! ¡Puño y hielo! ¡Qué cabrón! ¡Madre como pega crítico, tío! Tú has metido uno y no te has quejado, eh Ya, eso es verdad, eso es verdad Pero me quejo cuando me lo dan Es lógico Vale, Tormenta Arena, cuidado Efecto de reflejo se disipa Ok Bostezo a Subogudo Y reflejo Uf, es que Marell Solrock tiene Envite Igneo Cabezazo Zen y las pantallas Si le hago Sorpresa a Subogudo Solrock no creo que me mate de una Hombre, si te tiene Envite Igneo sí te mata Es que ¿qué hago si no? Yo la jugada la tendría clara aquí, pero bueno Bostezo a Subogudo Y curar a este No, ¿qué coño? ¿Qué coño? Curo en el turno de este A Marell Y con Marell meto El reflejo Muy bien Vale Pero estaba contando En mi mente con el VGC De no poder usar objetos Pero puedo utilizarlos Metemos reflejo Y tenemos a Marell curado Vale Envite Igneo ¿Cómo pega? ¿Cómo pega, tío? Que no te mataba No, ¿qué va? Mazazo Para, 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 para ¡Marell! Madre mía, tú Menos mal que he hecho lo que he hecho Si no, Marell estaba RIP Buah, tío Piensa en las cosas Vale, me ha hecho Mazazo Y en Vite Igneo Soy más rápido con los dos Uf, pero es que No puedo hacerle focus a Subogudo Hostia, tío Es que estoy ahora mismo Tenso Tienes una jugada segura Piensa en las cosas Tengo una jugada segura Sí A Marell lo tengo que cambiar o curar Si me hacen focus Aunque me lo cure 60 PS Me lo matan Tenía casi toda la vida Y me han dejado 14 PS Es verdad Pero no creo que te hagan focus Ahora mismo estando a 14 Sí, porque si no Me golpean al otro y ya está Pueden perfectamente seleccionarlo Como target Vale Estoy muy tenso ahora mismo, eh Golpe roca Al Subogudo Es que la tengo muy jodida, tío Tengo alguna Tengo defensa X Defensa X a Marell Y super poción a Marell Bueno, no está mal Defensa más dos Y super poción curado Vamos para allá Envite a Igneo Va por Marell, eh Van a muerte por él Lo aguanta bien Eso es Y avalancha Se reparte el daño Para, 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 para Bien Tormenta Arena Maina ¡Buenísima! Se acaba el reflejo, eh ¿Ha dicho en el equipo rival o en el mío? En el equipo rival Tú lo acabas de tirar Golpe roca Aquí Soy más rápido No puedo cargar de focus Pero es que sigue tirando Pokémon No son dos entrenadores No es un múltiple Es un doble Con lo cual Me dejaría Marell ya jodido Solo me queda una super poción Aquí se la puedo tirar A Kodoku O mejor guardarla Está jodido el tema, eh Yo creo que pierdes Fíjate lo que te digo Es que está muy complicado, eh Estoy intentando no perder ningún Pokémon Pero tengo que Me da a mí que Alguno voy a tener que perder En este combate, eh Titanix ahora mismo está inútil Vamos a tirarle focus a este No me jodas ¡No me jodas! ¡Cuatro veces! ¡No me lo puedo creer! ¡Golpe bajo, tío! 5 carga Cargártelo, por favor Muere, 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 muere No muere Reflejo ¡Vamos! ¡Aguanta un golpe! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! Batalla de luz Se quita en el rival Vale Golpe roca Y tú cambias a Titanix Si tiene que morir Alguien tiene que ser Titanix Que está quemado Y a 20 PS ¿Por qué haces eso? Si tú tiras golpe roca Matas al sudogudo Y es el que tira mazazo Ahí tiene que entrar Frogadier, cabrón Y pe... Bájale la defensa Bájale la defensa, por Dios No le bajo a la defensa, tío Tenía que sacrificar a Titanix Creo que si hubiese sacado Frogadier Era mejor, eh Vale, vamos a ver Esta cosa es muy chunga, eh Pero muy chunga Vale Tengo protección con labrador ¿Y Kodoku qué tiene? Cerra temblor Magnitud Estoy muy jodido ahora mismo, eh Vale, tengo protección con Juanpi Puedo protegerme con Juanpi en este turno Y meter Bostezo al sudogudo Vale Bien para ti Pero en el siguiente turno ¿Qué hago? A no ser que en vez de eso En vez de Bostezo Le meta Golpe roca al sudogudo Y luego le meta Golpe roca más hidropulso Si le atormenta arena Yo creo que le mato Yo no te puedo decir nada Es que está jodido el tema, tío Está muy jodido el tema Golpe roca al sudogudo Y protege Ya me he cambiado de tipo normal Buenísimo Vale Ahí está Golpe roca Bájale la defensa, por favor Si no le quito nada, tío Cabeza fucen Me lo hace a este Cuidado ¡Buah, tío! ¡Cómo pega! Mazazo me protejo Vale Se cava el reflejo Estoy muy jodido ahora mismo Pero mucho ¿Y si le sube el ataque especial a más 2, Juanpi? Yo creo que sí que le matas Si se lo subes Se lo sube el medio hidropulso Lo malo es que Solrock me puede matar a Tumbeicon, eh Pero yo creo que tendrías que quitar a ese sudogudo Para que Juanpi esté bien Lo tengo que quitar ya Para poder meter también a... ¡Fua, tío! Es que, es que, es que, madre mía Vamos para allá Esta es la jugada Especial X Ataque especial a más 2 Hidropulso Tienes que matarle, por Dios Muere, muere, muere ¡Fuera sudogudo! ¡Vamos! ¡Vamos! Hostia, que complicado El puto gimnasio, tío Vale, hagamos un poquito de experiencia A ver si falla No falla Adiós, Tumbeicon Adiós, Tumbeicon Marel está muy tocado, pero... Labrador Es que meter a Marel Y poder meter sorpresa A la pantalla que me convenga Y perder el otro Pokémon Yo creo que con Labrador Creo que te puedes tirar Hidropulso al Solrock Bueno, no puedo decir nada, perdón Depende de lo que me meta al lado Hidropulso me cargo al Solrock Yo creo Y soy más rápido que él El tema es lo que me meta al lado Aunque lo que me meta al lado Le puedo meter sorpresa Bueno, no es mala esa Y meto la pantalla para después Es que, es una jugada Que puedo perder a Marel Pero me asegura el combate Porque puedo meter la pantalla Para el late game Vamos con Marel ¡Kradili! Buah Colector No puedo meter el pulso No me jodas Hostia, pero es que esto Yo no lo podía saber Ya Cuando yo te diga algo Confía en mí Tienes que sacrificar a Marel Sí El tema es reflejo O pantalla luz Kradili va por el físico O va por el especial Creo que voy por el especial Pantalla de luz Piénsalo bien Puede tener esquí adrenado ¿El puño hielo? No te puedo decir No, no Me puede meter el emite ígneo Guatillo ¿Qué más tengo por aquí? Defensa X Defensa especial X Vale Voy a meter Voy a meter la pantalla de luz y protección ¿Por qué has hecho eso? Estás dejando, dice Ataca a mí al otro Y que muera Tú tienes que atacar siempre con puño hielo Cabrón Es que me puede meter el emite ígneo el otro Míralo Sí, pero el otro lo va a tirar Ahí está claro Si es tipo agua Laía no Y él ahí te va a tirar El gigadrenado seguramente O lo que tenga Gigadrenado, míralo ¿Ves? Vale Es puño hielo al Kradili Le tienes que bajar Y era reflejo encima Porque ahora el que está amenazado es Sorro Que ha amenazado al labrador Vale Protección Para el emite ígneo Y puño hielo Para que luego De un golpe roca Me cargue al Kradili Y pueda atacar al Sorro con hidropulso Vamos para allá Protección Eso es Puño hielo Vámonos Puf, qué poco quito, tío Pantalla ¡Hola! ¡Tierra viva! Su puta madre Su puta madre Tengo que hacerle focus al Kradili Y rezar porque el Sorro no me mate un emite ígneo Si hubiese metido reflejo Pero es que yo no sabía si iba a tirar Además he hecho bien En vez de la pantalla Uf, ya ves Si sabías que tenía emite ígneo Tengo la pantalla de luz Yo creo que igual es mejor hacerle focus al Sorro Pero es que no le mato Porque tiene el... Joder Tienes que tratar de matar al Kradili Ahora mismo Tengo golpe roca Sinceramente Espérate Y si meto Golpe roca al Kradili Y le pongo defensa X al labrador Tú verás Pero si te pones defensa X al labrador Eres de tipo hielo Y te tira en vite ígneo Buah Vamos para allá Puño hielo ¿Vamos? Vale ¡No me jodas! Vaya cidra No me lo puedo creer No me lo puedo creer Golpe roca, mátale por Dios Muere, muere Ni de coña No muere Debajo la defensa ahora En vite ígneo Me cago en mi puta vida Guampi aguanta 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 Para, 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 para No Recupera Es complicado No puedo hacer nada No puedo hacer nada Es muy complicado No puedo hacer nada ¿Qué hago aquí? Ya, 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 ya Es muy complicado Su puta madre ¿Super poción? No Yo te voy a decir un consejo Yo no lo gastaría Teniendo en cuenta que Solrock No tiene nada super eficaz Contra Kodoku Y si contra Labrador Me atacará con Envite ígneo a Labrador Con lo cual Cradile tirará Gigadrenado a Kodoku Estás muerto Salvo Es decir Tengo que Tirar Protección aquí Y subirme La defensa De Labrador Antes de nada ¿Tú piensas que lo puedes ganar? Está muy complicado ¿Qué porcentaje darías De que puedes ganar? 25% Si confías en ti Gasto objetos Si no Guárdatelos Pero tú piensa que tienen Vite y Tierra viva Y gigadrenado Y te queda Labrador Y Kodoku Piensa las cosas bien Tengo que dar Tengo que dar El 100% de mí Tengo que dar El 100% de mí Tú decides Vamos a ver Labrador Más o menos La misma defensa Que defensa especial Yo solo te digo Que el último Pokémon Que le queda Con Labrador Puedes ganar Protección a Labrador Defensa X A Labrador Protección Vamos para allá Envite Igneo ¿Me lo hace a este? ¿Lo aguantas? ¡No! Crítico Venga aquí Venga aquí ¿Te has comentado? Mira, mira ¿Te has comentado? Me viene muy bien Gigadrenado Me protejo Vale Se acaba el reflejo En el equipo enemigo En el resto enemigo Buenísima Pues ojo A ver Aquí el problema Es que me he subido La defensa Para aguantar Al Solro Pero Si te la puedes quitar Yo me la he quitado Sinceramente Es que Tierra Viva De Labrador De Cradil Y me va a destruir ¿Tienes pantalla luz? No sé si me ha durado todavía Vamos a meter Golper Roca Tengo que matarle Tengo que quitarme Al Solrox Sí o sí Es que Es que Es que no puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada Con eso Contra eso No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Contra esto No puedo hacer nada Contra esto Se acaba la pantalla luz Rip Sladil Golper Roca ¿Vamos? Madre mía Envite Igne Más dos de defensa ¿Cuánto aguantas? Más de la mitad No puedo hacer nada GG Venga tío Venga tío Es que he tenido una suerte De locos En este gimnasio Tío Es de locos Tío Vale Pues ahora me toca entrar a mí Me parece Y a ver Creo que no has jugado nada mal Sinceramente Creo que has jugado bien La verdad A ver A ver qué equipo me creo yo No te preocupes Por eso Ahora en el siguiente capítulo Lo hablamos El capítulo si tú quieres Se puede despedir aquí Y en el siguiente Y en el siguiente se viene El salvador Creo que lo primero que tenías que haber hecho con Vígoro Te da dormir Al Sudogudo Que era el que más formas te daba Y luego ya podías entrar tú tranquilo con el Frogadier Porque era el que tenía mazazo Ese es el primer error Que no has cometido en mi opinión Y luego El sacrificar a Stilis Creo que si entrabas ahí con Frogadier A lo mejor luego le curabas Pero bueno Daba igual porque iba a ser sacrificado más tarde O sea Sí Pero en el momento me ha parecido errado Pero bueno Viviéndolo luego todo y demás Creo que Daba igual O sea lo único que te puedo achacar Es el no haber dormido al Sudogudo Porque creo que si hubieses dormido al Sudogudo Te hubieses podido quitar al Sol Rock antes No te hubiese molestado tanto Y Labrador podría haber ganado el combate Buah chaval Y para que sea justo Te voy a decir cuál es el último Pokémon ¿Vale? ¿Cuál es? Relicant Lo sabía Sabía que va a tener a Relicant Vale pues no preocupéis Estoy jugando contra un equipo full evolucionado Con un Vigoroth Y un Eh Frogadier Teniendo en cuenta que Tengo Hidropulso y Golpe Roca Y ellos tienen Envite Igneo Mazazo Y de todo O sea No te preocupes que eso ahora ha cambiado No te preocupes No te preocupes que ya estoy yo aquí ¿Vale? En fin Gentucilla Espero que os haya encantado este episodio Tengo que reponerme Hacerme un equipo con lo que tenga Intentar hacer la revancha en el próximo episodio Se viene La verdadera dificultad de Eternal X Y nos vemos en el próximo episodio De Pokémon X Masterlog Un saludo Gentucilla Adiós Y nos vemos en el próximo episodio